Miria Fernández, la acompañan Michael y Richard. Por mentales sensaciones robaste mi corazón, disipaste mis temores, conquistaste mi razón. Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos, no hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión. No hay calor, no hay sentimiento, amantes sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos, no hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión. No hay calor, no hay sentimiento, amantes sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. Tú eres leña, yo soy fuego, candela y entre los dos, no hay quien apague este incendio, somos llamas de pasión. No hay calor, no hay sentimiento, amantes sin condición, tanto ardor en nuestros cuerpos, perfecta combinación. ¡Miriam!